qué tal amigos de tv noticias estamos en la comuna de lota estamos acá porque vamos a reportear lo que va a ser un punto de prensa que se va a desarrollar en algunos momentos más aquí en el teatro de lota si está este hermosísimo recinto que fue construido ya por 1940-1944 y bueno luego en el cierre de las minas en la década del 90 quedó por supuesto prácticamente en completo abandono afortunadamente postulado para hacer de remodelado este recinto hay una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos y finalmente hoy está como usted lo ve ya con un porcentaje de avance de las obras cercanos al 95% así que vamos a estar atentos con lo que sucede con esta información que es la comuna de lota